Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando borracha tu perfido amor ¿Qué negros recuerdos me trae tu mentira? ¿Cómo cuesta lágrimas una traición? Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracha estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata el licor Traigo penas Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni el cielo ni nadie Se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracha estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas, tú sepas lo que es Llorar Tú sepas, tú sepas, tú sepas lo que es Tú sepas, tú sepas, tú sepas lo que es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.